Con mi burrito sabanero voy camino de Belén con mi cuantico voy cantando y burrito batronando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 t Sonya apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús, mi burrito sabanero, voy camino de Belén, mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.